Cerca de 1.500 jóvenes de 23 estados de México participan en el torneo de robótica Fierce Power Up, donde demuestran su destreza con el uso de la tecnología y el ingenio creativo. Con sede en el TEC de Monterrey, un total de 48 equipos de nivel preparatoria se congregaron en la competencia estudiantil en el marco del 75 aniversario de la fundación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Los organizadores mencionaron que durante el viernes 2 y sábado 3 de marzo se llevarán a cabo las eliminatorias de los grupos participantes y los ganadores serán dados a conocer en el transcurso del próximo domingo. Con información e imágenes de Gerardo Ruiz Corresponsal en Monterrey, Multimex.